Esta pareja es una joyita. Era 15 de junio y la vendedora de un local de joyas en el Girón Ayacucho ni se imaginaba que sería víctima de los fascinerosos quienes fingieron ser compradores pero eran tremendos delincuentes. Las cámaras de seguridad muestran cómo llega la pareja delictiva y empiezan a buscar diferentes modelos hasta que ocurre algo extraño que lo explicará la vendedora agraviada. Y en una de esas él hace esto, él agarra, hace esto, cierra el puño, entonces en un momento él agarra y se lo guarda. Cómo un mago hizo una ilusión al desaparecer el collar sin que nadie se dé cuenta. Además de ilusionistas, hicieron el papel protagónico pero de delincuentes. Escuchemos el guión que se armaron para salir como si nada. Me dijo, toma, ¿no? Guárdalas. O sea, me dio esa confianza como que guárdalas y yo las bajé. Y fue en eso que él dice, ay, no me entró la llamada de mi hermana, a ver, voy a contestar, ¿no? Y le dijo, no, sí, estoy acá afuera, en Ayacucho, en un shopping center. Salió hablando por la otra puerta y al ratito, cuestión de unos minutitos, un minuto más, ella sale diciendo, no, seguramente es la amante, me voy a verlo porque este se pasa que no sé cuánto. Y se salió volando. Así es como esta pareja que parecía inocente hizo de las suyas y se llevó. Una joya de gran valor. Exhortamos a los empresarios y vendedores de estos artículos a tener cuidado con estos sujetos y de ser víctima de estos inescrupulosos.